Originaria del pueblo de Santa María Yucuiti y tras 29 años de servicio, la maestra Teresa Asunción España Ortiz presentó a Notimex la primera vista de lo que será su libro Palabras en lengua Ñusabi, con el objetivo principal de que el mixteco no desaparezca, se mutile o deforme. El material está compuesto por 30 páginas que incluyen textos completos sobre el origen del mixteco, así como traducciones de frases del mixteco al español. El libro es un esfuerzo por mantener viva la lengua originaria en un contexto donde se priorizan los idiomas inglés y español, mientras que los pocos hablantes de la lengua comienzan a mezclar el mixteco con palabras en español. A sus 61 años de edad, Teresa Asunción España Ortiz imparte clases de mixteco en el Instituto Universitario Unimos Lagiaco. No me gusta mucho hablar mi lengua, ¿sabes? Con información e imágenes de Maricruz González, enviada Notimex.